Continuamos en esta importante cobertura, síganos señores a través de Facebook y a través de la página web de Telenor.com Un saludo a nuestra gente de Lawrence, Massachusetts que están reportando sintonía pero también a nuestra gente de Salcedo, Tenares, allá en Villa Tapia también, gracias por estar ahí con nosotros Justamente en esta cobertura no podíamos dejar de resaltar la labor de otro organismo que se incorpora y son, aunque más pequeñitos, también son importantes, el cuerpo de bomberitos Está con nosotros nuestro amigo Manuel Infante, gracias por venir y estar con nosotros acá en esta cobertura Semana Santa Telenor 2023 Muchísimas gracias, constituye un placer para nosotros en primera instancia felicitar la programación que han preparado que incluye una parte formativa y una parte informativa como tal Además, agradecer la invitación que se hayan tomado de su tiempo y a todos los televidentes que allí se encuentran pues para conocer de qué se trata esta propuesta que ya está hace 31 años en nuestra ciudad Vamos primero para iniciar a compartir una imagen de esos héroes pequeños pero grandes de corazón porque hacen una labor desinteresada en favor de toda la población y es increíble y aprovecho el momento para resaltar la formación con que estos chicos, hasta para sentarse voy a tener que sentarme como ellos, aprender cómo es que se hace, hasta para sentarse ellos tienen ya su estudio realizado, su formación Una imagen a los bomberitos de San Francisco de Macorís Vamos a presentar esa imagen que está en nuestro estudio, en esta cobertura de Semana Santa Telenor Ahí están, bellísimos, encantadores, ofreciendo servicio a toda la población Háblanos un poquito, Infante, en relación a los trabajos que diariamente realizan y a la formación justamente Claro que sí, el Departamento de Bomberitos del Cuerpo de Bomberos San Francisco de Macorís es una dependencia que trabaja con niños, niñas y adolescentes a partir de los 6 años posee 6 programas de entrenamiento y forma en 3 aspectos vitales los cuales son la formación civilista, la formación psicomotora de estos y la formación física en aspecto de habilidades bomberiles sus actividades principales en el marco de su programa complementariamente aparte de la instrucción que reciben cada sábado allá en el programa que le corresponde además participan de actividades sociales del tipo patrióticas, eclesiásticas y además de instrucciones a los diferentes centros educativos de las edades de ellos nosotros manejamos mucho el término de educar adolescentes siendo impactado por adolescentes y nuestro programa sin duda que ha impactado a muchísimos jóvenes en la región ejemplo de esto es que quien justamente pasó por acá el director regional de la defensa civil fue bomberito hace 12 años ¿Cómo? Sí ¿Cómo ha sido Infante la formación? porque estás a cargo de la instrucción y formación y te sigo mucho en las redes sociales cuando hacen esos campamentos en campo abierto ¿Cómo preparan ustedes esa logística que realizan? lo primero es que tenemos un calendario previamente planificado y acordado en un campamento un mes antes de iniciar cada año ese calendario contempla todas las actividades y hay un plan operativo anual por cada unidad de las nuestras que son seis detrás de mí aunque solamente me vea yo el frente hay 21 padres y colaboradores que conforman el comité de padres y colaboradores 20 adolescentes egresados en nuestro programa que conforman la división de líderes y en conjunto esas 41 personas pues nos encargamos de montar todos los aspectos logísticos financieros y de seguridad sobre todo que acompañarán a nuestros chicos tanto en las actividades deportivas, recreativas, campestres y naturales porque tenemos un enfoque muy próximo a lo que son la conservación de nuestros recursos fauna, flora como tal y de la conservación de esos valores que la gente entiende que se han perdido sin embargo lo que están es en desuso efectivamente para ampliar un poquito y para que la población comprenda el porqué, la presencia de ellos acá, ellos también forman parte del operativo de Semana Santa pero no solamente salen en esta temporada porque la gente tiene la concepción de que los organismos de socorro solamente trabajan cuando hay un incendio solamente trabajan cuando hay un operativo montado para prevención como es Semana Santa, Temporada Ciclónica no, el trabajo de ellos es constante anualmente y así lo acaba de manifestar Infante al hacer referencia a los trabajos ¿Qué es importante que la población conozca del cuerpo de bomberitos? ¿Qué más debe conocer la población? La población en primera instancia debe conocer que el departamento de bomberitos es pionero en el país en sus labores ha ayudado a la conformación de otros departamentos de bomberitos e inclusive en nuestra capital en Santo Domingo Oeste además de esto debe conocer que es el departamento más seguido en las redes sociales que aprovechamos la oportunidad para invitarles también a que nos sigan y sigan nuestras labores incentivar contenido positivo a través de nuestras redes sociales bomberitos.sfm tanto en Instagram como Facebook como TikTok que es una red que llega mucho a los niños de estas edades del departamento de bomberitos es bueno saber lo que la gente regularmente lo que la gente regularmente se pregunta que es cuando hay incisiones en octubre la tercera semana de cada año se habilita un día para las inscripciones y es avasallante la cantidad de padres que recibimos el día nosotros recibimos este año pasado 193 aspirantes los cuales ingresan a una fase probatoria de unos tres meses y después regularizan estatus también que esta labor se hace de la mano de la mano muy estrechamente también con los padres de estos los cuales conforman nuestra asamblea y sin los cuales sería imposible que estas actividades se lleven a cabo dar el mérito del lugar que un 15 de enero del año 1992 el doctor Luis Elías Embrudo Rodríguez y el hoy teniente coronel Cosme Daniel Gabriel Taveras fueron los artífices de este proyecto que hoy hemos ejecutado y que generaciones de relevo como yo pues estamos al frente agradecidos nosotros de la presencia tanto de Manuel Infante como del cuerpo de bomberitos de San Francisco de Macorís felicitarlos públicamente por esa formación que exhiben por esa entrega incondicional a esta importante labor altruista diría yo porque ellos no tienen un sueldo establecido lo hacen de manera voluntaria y aprovecho como cada año y nunca me voy a cansar de decirlo que hay que dignificar la vida de los servidores voluntarios del cuerpo de bomberos tiene que llegar esa fecha importante por lo menos se está construyendo ya un espacio para el cuerpo de bomberos algún mensaje que quieran dar a toda la población desde el cuerpo de bomberitos para que puedan en esta Semana Santa valorar, reflexionar, sobrevalorar ese importante cuerpo es así nosotros sin duda queremos exhortar a toda la población en sentido general que honren ese sacro deber de abstenerse para poder evitar y mitigar riesgos nosotros sobre todo que trabajamos en esa formación inicial para tener en cada comunidad al menos un representante del departamento de bomberitos que pueda dar como tal lo que ha recibido y pueda dar esas instrucciones o ser la primera respuesta allí aún sea utilizando un teléfono aún sea dando los primeros auxilios sin duda que el llamado es a la cautela en esta Semana Mayor y entender sobre todo que debemos valorar las instituciones que trabajan de manera voluntaria y honorífica a favor de nuestra sociedad y sobre todo aquellas que persiguen la formación adicional que en las escuelas no se reciben ese sería el mayor mensaje escuchen ustedes la dicción de un próximo presentador de televisión que tendremos acá Emanuel está invitado Emanuel es profesor también colega y locutor también ya ustedes saben de dónde viene el asunto señores vamos nosotros a continuar agradecer a Emanuel Infante pero también al cuerpo de bomberitos que se pongan de pie para que nosotros podamos hacer una imagen miren ustedes firmes y tengo que pararme yo también no podemos pararnos no hay ningún problema firmes señores miren ahí firmes firmes digamos firmes miren ahí pues a invitarle así de pies a todos ustedes a que continúen en esta cobertura Semana Santa Telenor 2023 formación e información para toda la nación de la nación